Bienvenido Eric. Hola Adriana. Bienvenido. Carlos, ¿qué tal? ¿Te gustan, te gustan los churros? El señor tiene la receta que se la dio mi mamá. ¿Ah, sí? Claro, me hizo a mí y le pasó la receta. ¡Ah! La receta de churros. ¡Ah! Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Miren qué rico este po... qué rico. ¿A quién no le gusta un buen churro? Por favor. Vamos a aprender. Eric, yo siento que esto es difícil. Claro que sí. ¿Es difícil? No, no, es fácil. Hoy te traigo una receta riquísima para todas las mamis. Lo puedan hacer en su casa. ¿Lo puedan poder hacer en casa? Por supuesto. ¿Y qué tal el tema pipipipipi? Yo estoy moviendo la olla acá. Muy económico, de verdad. Me siento la bruja. Pero tú sí eras. Bastante económico. ¿Bastante económico? Sí, te voy a enseñar un relleno de crema pastelera que es uno de los rellenitos para estos churritos de acá. Uy, qué rico. Por favor, sepárame ocho, ¿ya? Muchas gracias. En mi casa somos dos, pero sepárame ocho. Además se tiene una cara de que cocina. Él tiene una cara de que cocina delicioso. En pantalla aparecen los ingredientes. Mi querido Eric, manos a la obra entonces. Claro que sí. Para hacer esta masita de aquí necesitamos 1200 de harina pastelera. ¿La harina pastelera se pide así? No, la podemos encontrar en las bodegas. Pero con harina pastelera, pero con harina preparada, sin preparar. No, preparada. Preparada. Preparada podría ser. Listo. Bien. Vamos a agregar manteca, unos 100 gramos. Ok. Azúcar rubia, 220 gramos. Ok. Bien. Y sal, unos 10 gramos. Ok. Y todo eso... Para finalizar... ¿Este es para la masa? No, esta es para la masa. De la masa. Para la masa. Le agregamos agua, que es lo más importante. Y unimos todos los ingredientes. Y unimos. Un poquito de levadura. En especial, los mezclamos. Podemos hacerlo en una máquina, una amasadora, si tenemos en casa. Si no, con nuestras propias manos. Bien, lo podemos amasar. Metemos manos también a por ocho para hacer un poco de ejercicio. Correcto. De manera artesana lo podemos lograr. Perfecto. Bien. Una vez que queda la masa, la hacemos descansar. Correcto. Vamos a cortarlo en pedacitos de 80 gramos. Ok. Y lo dejamos reposar una media hora. Perfecto. Que funcione bien la levadura. Lo dejamos así o tapadito. Tapadito sería lo mejor. Perfecto. Bien. Ahorita ya pasaron media hora aproximadamente. Entonces, vamos a proceder a hacer el churro. Entonces, una vez que ya está descansada la masa, lo que van a hacer es lo que hacemos en este momento, Eric. Que es... Muy fácil. Estirarla. Necesitamos una varita en casa. Bien. Estiramos la masa. Ah, bien delgadita. Ahí, ahí, ahí. Bien delgadita. Bien estiradita. Ahí está. Sí, porque son unos súper mega churros, ¿ah? Acá. Abrimos esta parte de arriba. Y le agregamos... Esto es toda una técnica, pero estoy segura que ustedes lo van a poder hacer en casa con práctica. Aquí tengo manjar blanco. Uy, te trajiste todo el... Manjar blanco. Te trajiste toda la tienda. Ahí está. Vamos a agregar manjar blanco. De esta manera. Ahora, ustedes lo pueden comprar en manjar blanco, también lo pueden hacer en su casa. También. Y pasamos a enrollar el churro. De esta manera. Tapamos aquí como una empanadita. Presionen bien. Exacto. Para que quede bien sellado. Como una empanadita. Tengo que caer la empanada. Ahora, acá las orejitas cerramos. También, para que no salga nada. Correcto. O sea, prácticamente como una empanada, ¿no? Enrollamos. Y tenemos el churro crudo. Mira. Bien. Acá tenemos un churrito crudo. Uy, es rápido. Vamos a ver un segundo paso. Uy, es rápido. Es rápido. Espiramos la masa. Bien. Pasamos aquí. Parece fácil. Sí, la parece fácil. Sí, porque de repente uno lo agarra y sale cual... Ahora, mándame a hacer uno a mí. Mándame. Sale cualquier forma, ¿no? No, no, es que es así. Sale cualquier forma, si uno lo agarra. Espiramos aquí. Pero no parece fácil. Y le agregamos... Una cosa de sabor. Vamos a agregarle crema pastelera. Dale. Este fue con un jorlanco, el siguiente es con crema pastelera. Este es la crema pastelera. A mi esposo, a Nahuel, le encanta la crema pastelera. Es riquísima. A ti también. Sí, es bueno. Yo soy chantilly. ¿Por qué le haces una... Y de foch. Al medio le pones un pedacito. Porque usted puede degustar el churro y ahora en la mitad va a encontrar más relleno. Ah, ese es un secreto, ¿ah? El corazón. Es un superdatazo. Yo decía, ¿por qué le haces al medio? Y a ver, yo tengo todo tipo, ¿por qué? Así es. Lo cerramos aquí. Presionen bien como una empanadita. Orejitas. Que te piden, soy adicto, la empanadita. Y acá está el churro. Miren, oye, oye, parece fácil, ¿ah? Ahí está. Y una vez que están así, ¿qué hacemos? A mí me hubiera salido un gusano horrible. Seguro. Deforme. Vamos a hacer la crema pastelera muy rápido. ¿Cómo se hace? Ojo, por favor, la crema pastelera, porque después le voy a dar a ustedes la información de cuánto lo pueden vender y hacer un negocio. Claro que sí. Acá tenemos leche entera. Leche entera. Leche entera. En una olla. Bien. Esperamos que caliente bien. En pantalla aparecen los ingredientes. Esperamos que caliente bien, que esté burbujeando alrededor para saber que está bien caliente. Y luego le agregamos lo que es una base de crema pastelera que lo podemos encontrar en los mercados también, como base de crema pastelera. Se vende así. Correcto. Base de crema pastelera que yo pensé que era azúcar impalpable porque tiene la apariencia, ¿no? Sí, se parece. Tiene la apariencia de una azúcar impalpable. Crema pastelera. Ah, bastante, ¿ah? Sí. Ay, Jesús. Miren, ¿ah? Y con una batidora manual de casa. Mucho ojo, que sale todo volando, ¿ah? Tenga cuidado. Ahí está. Procedemos a mezclar. ¡Qué fácil! Por favor. Me encanta la batidora, me encanta la batidora. Ahí me cae esta canción, oye, me pone mal. Y ya que estamos haciendo algo dulce, qué bien cae la canción del Bopón. Qué rico se ve. Sí, sí. Ahí está. Pa, pa. Pa ti, pa ti. Ahí está la crema pastelera. En menos de 30 segundos ya está lista. Uy, al toque, ¿ah? A esto podemos agregarle vainilla, unas gotitas de vainilla y un poquito de azúcar impalpable para agarrarle un poquito de sabor, dependiendo del gusto de la ama de casa. Escúchame, ¿suficiente? Ya está, listo. ¿Qué? ¡No! Y uno que se hace un mundo para hacer crema pastelera. Tenemos crema pastelera. Podríamos decir que es el papá de los churros, podríamos decirle. Sí, es cierto. El padre de los churros. Es verdad, es cierto. Entonces, ¿queda listo? Este es uno de los rellenos clásicos. Que no es lo mismo que el churrito, ¿ah? No, 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 por favor, va de retro. Y esto lo ponemos en una manga, esperamos que enfríe, ¿verdad? Esperamos que enfríe, lo metemos a refrigeración una media hora y frío hacemos el relleno de churros. Ojo, frío, tienen que ponerlo ustedes como relleno, ya lo saben. Y hablando de costos, ¿a cuánto podría yo vender mis churritos? Que no son tan churritos, son enormes, ¿ah? El costo podría ser desde 40 céntimos. Adriana. Claro, 40 céntimos, hacerlos. Hacerlos, que sale 40 centavos. ¿A cuánto lo puedo vender? Pero por supuesto, ¿a cuánto lo puedo vender? Lo podemos vender desde 2 soles. O sea, yo invierto 40 centavos y lo puedo vender a 2 soles. Para darle un toque, un valor agregado, podemos colocarle un poquito de azúcar impalpable. Qué rico. O canela molida. El café en tu casa, pues, Jairo, no te pases. Oye, qué rico, Adicito. Vamos a partir estos churritos. Qué rico. Este es de crema pastelera, por ejemplo. Ay, no. Y si ustedes esto lo empacan bien bonito, lo pueden todavía vender más carito.